Ahí ve el fuego, fuego. All you ready? Condón, 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 condón. Ella quiere condón, condón miguelo, que rico, que bueno. Ella quiere condón, condón miguelo, que rico, que bueno. Ella quiere condón, condón miguelo, que rico, que bueno. Ella quiere condón, condón miguelo, que rico, que bueno. Hoy yo estoy como Toretto, rápido, medio inquieto. Como una Chevrolet grande, que en todos los lados yo no quepo. Y sin faltarte respeto, sí, te juro, no miento. Que este carro sin freno, hasta rojo lo meto. Ella quiere todo con Don Miguelo, cuarto con Don Miguelo. Banana con Don Miguelo, ella empeña con Don Miguelo. Por socios deje en los celos, que yo soy su desvelo. Botella que le brinda, con ella festejo. Ella no quiere contigo, ella quiere… Condón, 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 condó, 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 condó. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno. Ella quiere condón, 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 condón Miguelo. Condón, 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 condón. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Yo te conocía por fotos y ahora yo reconozco que tú tienes el cutímetro loco y me ponías con man en el pozo. Tú eres dura pero sin chale y me aprieta como alicate. Vamos a despelucarte, amarrarte, torturarte. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Ella quiere condón, condón miguelo, qué rico, qué bueno. Ella quiere condón, condón Miguel, qué rico que bueno. Ella quiere condón, condón Miguel, que rico que bueno.